... Hace seis años, en el año 2013, tenía el honor de estar frente a estas cámaras de Atlas TV con motivo de haber recibido el Premio a la Libertad 2012. ¿Cómo no recordar aquellas épocas de lucha ciudadana, de lucha desde las redes sociales, sin continentes de partidos políticos, cuando salíamos a las calles y le íbamos marcando al kirchnerato que le estaba llegando poco a poco su final? Recuerdo las inquietudes de la gente, la alegría que teníamos cuando salíamos a manifestar nuestra libertad. Por supuesto, pasaron muchas cosas, gracias a la Convención Radical de Gualeguaychú del 14 de marzo de 2015, pudo conformarse una alianza electoral llamada Cambiemos, o integrada obviamente por el PRO y por la coalición cívica de Elisa Carrió. De ahí en más, vino el primer milagro, el triunfo de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires sobre Aníbal Fernández. Eso posibilitó y potenció que Cambiemos comenzara a consolidarse con una expectativa de triunfo. Y vino el triunfo, y vino en un balotaje histórico. Por primera vez en la Argentina hubo balotaje. Ahora recordemos un poco nuestras expectativas de hace tres años y las expectativas que hoy, a cinco meses de las paso, estamos en marzo de 2019. Tenemos todos por la necesidad de consolidar el cambio, de no retroceder en absoluto al pasado negro que vivió la Argentina, pero de corregir muchísimos errores, comenzando por el pecado capital de la soberbia. Esta gente que se autotituló el mejor equipo de los últimos 50 años, lamentablemente no nos dijo que en lugar de jugar con el equipo titular, jugaba con el equipo suplente. Y así nos fue, y así nos va, y así nos tiene que dejar de ir cuando esperemos se consolide un segundo mandato del presidente Mauricio Macri, pero en base a los consejos y a la historia económica que le han venido diciendo, gente como Domingo Cavallo en 2014 cuando escribió su libro, sobre la necesidad de una economía bimonetaria en la Argentina. Una economía bimonetaria como rige en Perú, que el año pasado cerró con un 3,2% de inflación anual, con crecimiento, y nosotros terminamos nada más que con el 47,6%. Por eso, aprender de los que saben, conocer historia económica, tener humildad y escuchar entre todos, es la consigna del triunfo de la libertad. Gracias. 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 Gracias.